Aquí la han ampliado, porque aquí la mayoría de las casas son pequeñas, ¿no? Sí, mira. Este es el segundo peso. Ah, sí, sí, está grande. Mira, una amarilla. Mira, esta es la casa. Lo que está grande ahora mismo es los baches. Sí, mira. Este, por favor, díganos. Para conocer más lugares. No sé si es todo lo de la colonia aquí, en las villas del... Villas Regensales del Rey. Sí, del Rey, sí. Mi cabeza fue un bache grande, amigo. Hola, amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Hoy andamos dando un recorrido por una colonia que un suscriptor nos dejó en un comentario que queramos que vengas a visitar. Dice que tiene más de 20 años no mirar esta colonia y quiere mirar cómo está hoy. Y a eso vamos, amigos. Aquí estamos. Hola, mi gente, que andamos siempre rodando las calles de Ensenada, conociendo las colonias para que ustedes también las conozcan. O para las personas que no conocen, que las conozcan. Y las personas que ya han vivido aquí, pues que les traiga un recuerdo. Ahí te vamos a ver. Y también que nos comenten que si la colonia ha cambiado o cómo está. Aquí te vamos a voltear la cámara. Miren, aquí vamos a entrar a la colonia, vía residencial del Rey. Sí. Sí, esta colonia tiene... Tenemos un tiempo que alguien nos comentó que vengan a visitar aquí esta colonia. Que aquí creció. Aquí creció. Y pues quiere mirar cómo está hoy. Ya no está aquí. Tiene mucho tiempo en otro lado. Y pues para eso vinimos, amigos, a mirar esas colonias, cómo han quedado, pues este, cómo han cambiado. Ajá. Es una residencial. Sí, así se ve. Porque tiene su entrada. Todas las calles están con nombres. Están en la sala. Sí, un parquecito. Aquí hay un parquecito. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está grabando. Mira lo que tienen nombres, mira. Sí, las calles tienen nombres. Calle Altamira. Ajá. Y Avenida Paseo del Rey. Paso del Rey. Ajá. Y aquí está Avenida Paseo del Rey. Esta es la avenida. La calle grande. Ah, esta es. No, pues mira. Aquí está un Oxxo en la esquina. Sí, mira como que tiene tiempo aquí. Este lugar ya no. En realidad no sé cuántos años tiene esa colonia, pero me imagino que ya tiene mucho tiempo. Sí, mira en el Oxxo. Vamos a dar una vuelta a este otro de aquí. A ver qué hay acá. Ajá. Eso es allí, ahí. Ahí es un parque. Creo que es un parque. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice aquí? Dice ahí. Dice... Parque Vía del Rey 1. Parque Vía del Rey 1. Parque Vía del Rey 1. Así como está hoy. Ajá. Tiene chiquito el parque, ¿no? Sí, está pequeño el parquecito. Está acercado. Está chiquito allí. Para que los niños vengan a jugar, ¿no? Tienen conocimiento con los niños. Un niño... La fútbol allá creo. Sí. Ajá. Chiquito, ¿no? Para jugar basquetbol. Sí. Sí. Ahí mira. Un lugar donde se pueden divertirse, ¿no? Sí. Pasar un tiempo libre, ¿no? Pasar un tiempo libre. Ahí estamos en la calle Labradores y La Carvajal. Mira, tiene nombre. ¿Todas tienen nombre? Tienen nombre. Estas calles, mira. Mira, mira, las casas, mira. Sí. Un bonito lugar, amigos. Sí, otro bello lugar aquí en Ensenada, Baja California. Enseñándoles a ustedes cómo están las colonias de ejidos, los ranchos, los pueblos. Sí. Sí. Pues, si andamos conociendo igual que ustedes estas colonias y muchos lugares aquí en Ensenada, Baja California, ¿no? Pues, este sí, como digo, si gustan que vamos a conocer a una colonia, a un atraccionamiento, también le llaman. Ajá. Déjanos en los comentarios. ¿Quién va para la izquierda o la derecha? Sí, vamos para la izquierda. Sí, vamos para la izquierda. Vamos a conocer más con ustedes. Sí, es una tienda de agarrotes, Agarrotes Alejandra. Sí. Mucha gente que vivía aquí antes, iba a la tienda a comprar sus jugos, su leche, pan. Toritos. Toritos, todo. Estamos en la calle Villalba e Ibiza. Así se pronuncia, ¿no? Villalba e Ibiza. Ajá. Sí, aquí están las calles. No había muchos baches aquí, pero está bonito. Eso es lo bueno aquí. Uno puede manejar bien, por sus calles, sin baches, unos topes, pero no hay nada. Le preguntamos a un muchacho hace poco, hace ratito, que andábamos aquí dando la vuelta, y cómo están las rentas aquí, cómo está el ambiente, si no es una colonia muy caliente. En cuanto a delincuencia, pero dice que no, que está bien, ¿verdad? Sí. Sí, nos digo. Aquí está una calle cerrada. Sí, andamos conociendo. Sí, dice que aquí está como, ¿cuánto digo? 5,000. 5,000 para arriba están las rentas, 5,000 pesos para arriba. De unas... 2 recamas, son caras pequeñas. Las caras pequeñas de encuesta. Sí, está en una área buena, pues. Sí, dice él, no, aquí es muy tranquilo. Sí, está en una área buena aquí. Sí. Creo que ya no he perdido yo. Sí, ya he perdido. Vamos para acá, vamos para acá. Vamos aquí conociendo, pues. Si me pierdo, pues... Pues así tiene que ser, darle la vuelta a todas las calles. Aquí es como un laberinto, darle vuelta a todas las calles para que la gente conozca. Sí. Por eso, andamos tratando de buscar las mapas primero, para ver por dónde me voy a ir. Pero ya cuando estoy aquí manejando, me pierdo. Sí, porque la... Aquí está aquello que un... Está así infantil. Aquí creo que un kinder. O una guardería. Creo que es una guardería. Aquí es una guardería. Sí, sí. Pero las calles también cerraditas se dan, mira bien. Hay muchas calles que ahí topan. Sí, topan. Ajá. Y también están angostas. Sí, angostas las calles también. Aquí unas... Esta calle está grande. Sí. Creo que las han ampliado, porque aquí la mayoría de las casas son pequeñas. Sí, mira. Ya han hecho el segundo peso. Ah, sí, sí, está grande. Mira, una amarilla. Sí, está grande, mira. Mira. Lo que está grande es ahora mismo los baches. Sí, mira. Aquí es la calle cerrada ya. Otra cerrada ya. Aquí topan. Sí. Ajá. Ajá. A ver. Voy a poner las mapas para buscar dónde estoy. Pero hay que darle la vuelta a ver qué... Pues hay que seguirle. Hay que seguir las calles. Sí. Si repito la misma calle es que estoy perdido. Ajá. Ajá. Así, así andamos en el poste. Sí, si miran su casa por aquí, si se acuerdan de su casita, déjenme en comentarios. Conocen a alguien que vive aquí también. Pues hay que... Ay, nos gusta saber cómo... Cómo les fue... Cómo era la vida de ustedes aquí. Sí, cómo era la vida de ustedes aquí. Sí, cómo era la vida de ustedes aquí. Ajá. Y eso nos interesa, pues porque... Pues mucha gente les trae nostalgia. Sí. Ya pasamos por aquí, ¿no? No. Sí. No, porque está la pinta de abadotes. Es en Tecate. No, no lo hemos visto. Sí, es ahorita pasamos, mira. Ajá, sí. Sí. Mira. Ay, te cierro. Ay, te cierro. Ay, te cierro. Pues vámonos hasta arriba. Vámonos hasta arriba, pues. Vámonos hasta arriba, pues. Sí, me cae. Es cierto que por aquí pasamos. Por aquí ya pasamos, amigo. Vámonos hasta arriba. Sí, hay gente de aquí, pues. Tranquila caminando por sus calles, viajando a niños para la tienda, trabajar. O sea, le... En muchos lugares. Y aquí, esta coleta está bonita, mira. Ajá. Creo que está para Cerro. Creo que sí. No. ¿Me voy para la izquierda? No, no. No, creo que no. No, pero aquí no pasé, mira. Esta calle no tiene nombre. No, verdad. Sí. Esta es la calle Coruña. Ah, me estoy fijando que tiene nombres de ciudades de España. Estaba por la Coruña, Ibiza. Estaba por la Coruña, Ibiza. Ah, sí. Ya se llama la Galatea. La Galatea. La Galatea. La Galatea. Ajá. Ahí es la Galatea. No me olviden. Es raro, verdad? Ah, sí. Ahí miren una cosa que decía Fraccionamento. Vía ilusencial del Rey. Ajá. Mira qué guay está en el caso de acá. Ah, sí. No. Se ven bien. Sí, esta calle está bonita. Pues casi muchas de esas, la mayoría están bonitas las colonias. Pues nomás las calles, digo, están con los baches. Sí. Si miras por los baches, pues muy, muy mejor condición. Pero acá sí miran buenos. Sí, está bien, mira. Wow, miren. Casi sí me acuerdo a las colonias del Robles. ¿Cómo se habla de otra colonia? Encinos. Eso también, igual, si miran las calles así. Es una infonavit, creo. Ah, no tengo idea de qué son infonavit estas calles. Así se mira, verdad? Ajá, no estoy seguro de qué son las calles. Pero... ¿Vamos aquí? ¿Dónde vamos para la...? Vamos para la izquierda. A ver si nos vamos a ver, me lo voy a dejar otra vez. Mira. Sí, porque hasta el lozo le dimos en la izquierda, a la derecha. Sí, sí, sí. Vamos acá. Por acá. Por acá. Aquí queda aquí. ¿Aquí me entregarán? No, creo que no. Ok. Es que a mí todas se ven igual las caras. Sí, se ven igual, todos tienen el mismo color y el mismo diseño. Mira. Mira. Pues sí, como unas calles tienen nombre o unas no, amigos. Eso es lo que estoy mirando mucho de aquí. Mira. En la entrada sí todas estaban con nombre. Sí. ¿Y aquí estás? ¿Aquí tú para la calle? Pienso que ya paramos esta calle, no estoy seguro. No, no, no. Esta no. Bueno, pues también le vamos a hacer una toma de área para que miren más o menos de área como se mira. Y este, otra colonia que también quería ahí, se llama el escorpión. No sé si es una colonia o no sé, no sé cómo está allá. Pero, ahí déjenme, déjenme lo contrario, amigos, a dónde quieren que vayamos a visitar. En cual colonia, flaccionamento, ejido, pueblo, rancho. Ustedes díganos, amigos. O sea, por eso me gusta ir a, cuando tenemos tiempo libre vamos a los lugares a grabar. Para ustedes, para que te conozcan, se acuerden. Le den a, como dicen, a nostalgia, pues ya. Que le traiga recuerdos. Que le traiga recuerdos. Ahí va el agua. Ahí va el agua. No, no, hasta acaba, porque aquí creo que ya acaba la colonia. No. No, no, no estoy seguro. Yo sé que, yo sé que es más para allá. La verdad no sé, pero vamos a ver más para acá, recibe. Vamos aquí para la izquierda. Y si este, como si, 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 si dejan uno un comentario, amigos. Para donde quieren que vayamos a visitar, este, por favor, díganos. Pues para conocer más lugares, no sé si es todo lo de la colonia aquí en, en, a, Villas del, del, del Virre Esencial del Rey. Del Rey. Ay, que tal, si fue un bache grande, amigos. No, sí, 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 tienen de mantener esas calles, amigos. Muchas gracias aquí. Dale la vuelta para allá que miren dónde estamos. Estamos saliendo de esta Vía Regencial, amigos. Vía Regencial del Rey. Y pues para allá es otra colonia, no estoy seguro. Pero déjenme en el comentario, amigos, si quieren que vayan para allá otro día. Y por lo pronto, gracias por ver el video. Suscríbanse. Si les gustó el video, déjenme un like. Si les gustó mucho el video, suscríbanse, amigos. Y comenten también. Sí. Los comentarios son muy importantes, amigos. Adiós. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!